Cucaracha Cucaracha Tú que tienes un anillo Si bonita es mentira Cucaracha tu cabeza que es durita Ja 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 jo 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 Tu cabeza que es durita Ja 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 jo 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 Tu cabeza que es durita Cucaracha tu que tienes Dos zapatos de tacón Es mentira cucaracha De tu mami ellos son Ja 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 jo 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 De tu mami ellos son Ja 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 jo 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 De tu mami ellos son Cucaracha tu que tienes Una falda satina Es mentira cucaracha La que tienes es de paja Ja 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 jo 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 La que tienes es de paja Ja 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 jo 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 La que tienes es de paja Cucaracha tu que tienes Zapatillas de sopelo Es mentira cucaracha Solo tienes pie con pelo Ja 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 jo 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 Solo tienes pie con pelo Ja 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 jo 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 Solo tienes pie con pelo Cucaracha tu que tienes Tienes siete globos de color Es mentira cucaracha Ni burbujas de jabón Ja 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 jo 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 Ni burbujas de jabón Ja 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 jo 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 Ni burbujas de jabón Tienes siete Tienes siete Cucaracha, que tienes un vestido bien plisado Es mentira cucaracha, el vestido está rasgado Ja ja ja, jo jo jo, el vestido está rasgado Ja ja ja, jo jo jo, el vestido está rasgado Cucaracha siempre dice que era viajar en un avión Es mentira cucaracha, ella solo va en camión Ja ja ja, jo jo jo, ella solo va en camión Ja ja ja, jo jo jo, ella solo va en camión Ja ja ja, jo jo jo, ella solo va en camión Gracias Gracias